muy buenas a todos chicos y chicas bueno hoy os traigo hemos venido aquí al mercadillo de navidad de sanfruitos de valles que han puesto varias tiendas han puesto patinajes de hielo y bueno os voy a enseñar un poquito hemos venido a primera hora que hay poca gente no han abierto todavía pero nos han dejado grabar así que os lo dejo por aquí no 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 Vamos a varios rehenos, tenemos a la pista de hielo ¡Suscríbete al canal!